www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Parroquia San Gerardo se apresta a celebrar sus 29 años de parroquialización, a la cual pues estamos preparándonos ya para celebrar con mucho cariño, para ofrecer una buena imagen de la Parroquia San Gerardo con nuestros propios y extraños. Para iniciar pues las festividades siempre nosotros promovemos y motivamos a nuestros productores de la zona, sabiendo que es San Gerardo una zona netamente productiva, que se dedica al agro, a la ganadería, entonces pues para el día viernes tenemos organizado como todos los años, viernes 18, la gran feria agropecuaria artesanal gastronómica, hasta las 5 de la tarde pues el padre Víctor Cabrera, nuestro vicario del cantón, estará ofreciéndonos la misa de acción de gracias. Y para la noche tenemos ya planificado la elección de nuestra nueva soberana. El desfile está planificado para el día sábado 19 a partir de las 10 de la mañana, a las cuales hemos invitado autoridades nacionales, provinciales, cantonales y de la parroquia. Luego de eso estaremos realizando ya con todas las autoridades y el público que nos acompañe la gran sesión solemne. Luego de eso pues estaremos de la sesión solemne igual compartiendo con todas las autoridades y el público presente el almuerzo, el almuerzo comunitario. Luego de eso tenemos también, siempre nosotros hacemos cosas nuevas acá, tenemos a partir de las 2 de la tarde un programa con un cómico humorista, con el famoso señor más conocido como el hombre voz. Por la tarde igual tenemos una tarde deportiva para compartir con toda la población. Y por la noche igual tendremos la participación de la orquesta La Suprema, desde la ciudad de Cuenca para el día domingo la mañana. Y parte de la tarde se dedica exclusivamente a la parte deportiva. También siempre nosotros no hemos podido dejar atrás la parte deportiva, donde se les da un espacio a los jóvenes, a los habitantes de la parroquia. Entonces se ofrecerán algunos partidos de indoor, de boli, femeninos como masculinos también. A las 2 de la tarde tenemos programado realizar el gran festival de danzas a nivel provincial. También estamos difundiendo, invitando, ya que contamos con importantes premios económicos. El primero es de 500 dólares, el segundo es de 300, 200, 100 y 50 dólares. Además de eso pues habrá platos típicos donados muy gentilmente por las señoras de acá de la parroquia. Entonces aquí lo que se trata es, la fiesta no es de la junta parroquial, la fiesta no es de las autoridades. Entonces nosotros somos quienes organizamos, pero en realidad quienes realizamos todas esas actividades es toda la población sangerardense.